Pueblo dominicano, desde la Comisión de Alto Nivel contra el Coronavirus, nos dirigimos nuevamente al país para informar a la población acerca de la situación del COVID-19 y las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para dar una respuesta adecuada. Tras el final de la campaña electoral y la celebración de los comicios, concretamente en los últimos siete días, se han hecho 21.047 pruebas PCR y 42.999 pruebas rápidas. Además, en esta semana se estarán integrando más centros para aumentar el número de pruebas que se realizan diariamente. Sin embargo, los datos que tenemos son suficientes para tener una idea clara de la situación. Estas pruebas han revelado que tenemos un aumento de los contagios a un promedio de 1.000 a 1.200 personas por día, más del doble de los registrados diariamente hace un mes. Este incremento responde no sólo a un mayor número de pruebas, sino a un aumento de la tasa de positividad. La mayor cantidad de contagios se están produciendo en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo y en Santiago. No obstante, todo este tiempo hemos trabajado un plan para poder aumentar nuestra capacidad de respuesta ante este aumento en el número de casos, el cual responde a la estrategia de hacer pruebas, seguimiento y tratamiento. En seguimiento a esta situación, hemos realizado intervenciones basadas en los mapas de calor en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago, pero también en otras zonas que presentan altos niveles de contagio, como San Cristóbal, La Vega, Asua y Barahona. Estamos evaluando e incorporar también la provincia de Puerto Plata. Durante estas intervenciones, se despliega un equipo de respuestas rápidas con operativos simultáneos de pruebas que están coordinados con el manejo de los centros de aislamiento. Por su parte, el COE, a través de su unidad de descontaminación móvil, ha venido realizando una labor intensiva de descontaminación de espacios públicos en estas áreas de mayor concentración de casos con equipos de limpieza especializados. Asimismo, ha instalado duchas de descontaminación en todos los hospitales públicos del país, un centro de descontaminación fijo en el parqueo del Estadio Quisqueya para los vehículos de seguridad y ambulancias. Sin embargo, es indudable que la reciente aceleración de los contagios ha llevado a que la ocupación hospitalaria también haya aumentado. En el sector público, de 2.455 camas habilitadas, se encuentran ocupadas unas 912. En el privado, de 834 camas, 643 están en uso. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, tenemos el siguiente panorama. En el sector público, tenemos ocupadas 135 de 167 camas. En el sector privado, están ocupadas 154 de 268 unidades de cuidado intensivo. No obstante, estos recursos están distribuidos en todo el territorio nacional, mientras que los pacientes se encuentran en puntos específicos. Esto hace que en algunas ciudades la situación sea especialmente acuciante, con una tasa de ocupación de camas del 82.4% en Santo Domingo, 88.9% en San Cristóbal y 73.9% en Santiago. Estimados compatriotas, ante esta situación, estamos en proceso de aumento inmediato de la capacidad de nuestro sistema de salud, tanto en el sector privado como en el público. Concretamente, en las próximas semanas, estaremos habilitando 582 camas, de las cuales 395 serán de hospitalización y 187 unidades de cuidados intensivos adicionales para atender a pacientes críticos en el sistema público. En cuanto al sector privado, se ha actualizado el acuerdo entre la Asociación de Clínicas Privadas y las ARS con la intermediación de la Superintendencia de Salud y Ciesgos Laborales. Se incrementarán los honorarios de médicos especialistas que atienden pacientes con COVID-19 en internamiento y cuidados intensivos, sumándose pediatras y ginecostestras, además de aquellos especialistas previamente incluidos. Se incrementará también el aporte para equipos de protección personal hasta un total estimado de 247 millones mensuales, de los cuales las ARS aportarían alrededor de 143 millones de pesos mensuales y el resto será cubierto por el Sistema de Seguridad Social y el Gobierno. Con estos acuerdos, se espera que el número de camas de centro de salud privado para pacientes de COVID-19 se pueda incrementar hasta 166 camas de internamiento, 32 de UCI y 23 con ventiladores adicionales en el corto plazo. Aprovecho esta ocasión para anunciar que en las próximas semanas serán inaugurados los hospitales de Bonao, Neiva, Jaime Mota y Ciudad Sanitaria, lo cual permitirá aumentar significativamente las capacidades de nuestro sistema sanitario. Estamos, a su vez, llevando a cabo una racionalización de los recursos, evaluando si hay pacientes que no necesitan realmente estar en una UCI y podrían pasar a ocupar una cama normal. Paralelamente, hemos llevado a cabo un estudio en todo el país para encontrar las personas más vulnerables al COVID-19, especialmente aquellas personas que tienen alguna condición preexistente. Tras llevar a cabo esta primera identificación de 15.986 personas de alta vulnerabilidad, procederemos a darles un seguimiento personalizado de su estado de salud y las condiciones de su entorno. Hoy les anuncio también que con los auspicios del Gobierno, el Instituto de Medicina Tropical Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIVE, dejará en funcionamiento un laboratorio de biología molecular con capacidad de llegar hasta 2.000 pruebas diarias en los próximos días. Por otro lado, se realizó una importante compra de pruebas de anticuerpos de Abbott, las cuales tienen una alta sensibilidad y especificidad. Concretamente, en los próximos días estaremos recibiendo 100.000 pruebas de anticuerpos. También quiero compartirles que estamos poniendo desde ya a disposición de las personas, como medida de prevención y seguimiento, la aplicación de rastreo de contactos o contact tracing de COVID-RD. Esta aplicación fue una donación al Gobierno dominicano y agradecemos la colaboración de todos los que estuvieron involucrados en lograr este objetivo. Entre otras funcionalidades, esta aplicación permite reportar síntomas a la Dirección General de Epidemiología para recibir seguimiento y orientaciones médicas. A través del contact tracing o rastreo de contactos, recibir notificaciones de si ha tenido contacto con una persona infectada. Localizar en el mapa los hospitales y laboratorios habilitados para COVID-19 más cercanos. Acceder a los boletines y estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Acceder a los comunicados y recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus. Acceder al chatbot Aurora del Ministerio de Salud. Recibir notificaciones sobre la emisión de nuevos boletines o comunicados oficiales. En caso del usuario ser una persona COVID-19 positiva, recibir notificación de alta epidemiológica y el alta serológica, además de seguimiento sobre sus síntomas y consejos de salud mental para ayudar a superar la enfermedad. Invitamos a la población a que descargue y utilice la aplicación no sólo porque tiene numerosos beneficios para los usuarios, sino porque además tendrá un mejor funcionamiento epidemiológico, mientras mayor sea el número de personas conectadas a través de la misma. Por otra parte, dada la visible relación en el cumplimiento de las medidas de prevención y distanciamiento social que hemos observado en todos los ámbitos, estamos llevando a cabo acciones sancionadoras orientadas a reducir el riesgo de contagios. En concreto, con la finalidad de garantizar que los negocios cumplan con las medidas estipuladas, los Ministerios de Defensa y Trabajo, la Policía Nacional y Proconsumidor han mantenido un programa de inspección y monitoreo permanente. Hasta el momento, en esta semana, se han verificado 2.883 establecimientos comerciales en diferentes provincias del país, Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y otras provincias. Dicha supervisión se realiza con un formulario estandarizado basado en el Protocolo para la Reinserción Laboral preparado por el Poder Ejecutivo que incluye aspectos tales como el uso obligatorio de mascarillas, que se provea gel líquido a base de alcohol en el establecimiento o agua que permita el lavado de manos en la entrada, que se respete el distanciamiento social, la marcación de la distancia de mínimo un metro y que no haya aglomeración de personas, ventilación adecuada y, en los casos de que tengan aire acondicionado, que se realice limpieza frecuente de los filtros o tengan purificadores de aire. La disposición de jabón y agua permanente en las instalaciones sanitarias. Asimismo, se realizan las recomendaciones correspondientes con relación a la desinfección para las superficies de uso común, cajas registradoras, mostrador, balanzas, mesas, etc. La frecuencia de la limpieza en las áreas utilizadas por los clientes y empleados y la importancia de que exista una persona en el establecimiento responsable de vigilar el cumplimiento de las normas COVID-19. En las inspecciones realizadas, pudo comprobarse que de los establecimientos visitados, el 94% informa por algún medio el uso obligatorio de mascarilla, tanto para empleados y clientes, en aproximadamente el 94% se evitan las aglomeraciones, aunque sólo el 71% marca la distancia de un metro entre trabajadores y clientes. El 69% informa las medidas de prevención contra el COVID-19 dentro del establecimiento a través de carteles u otros métodos y el 89% cuenta con desinfectante para las superficies. Además, para reforzar las medidas de supervisión en los negocios que operan en horario nocturno, se integrará el programa COVA del Ministerio de Interior y Policía. Estimados compatriotas, todas estas medidas y operativos continuarán sin descanso a lo largo de las próximas semanas para proteger la salud de todos. Sin embargo, el Gobierno sólo no podrá detener esta pandemia. Es necesario que hagamos una reflexión colectiva sobre lo que está pasando, sobre las vidas humanas que estamos poniendo en riesgo en nuestro día a día. Si la situación no cambia, podríamos llegar a lamentar muchas muertes en el país. Actualmente nos acercamos peligrosamente a los mil fallecidos. No podemos continuar así. Lo cierto es que la presente aceleración de los contagios y las numerosas situaciones de incumplimiento de las medidas de prevención que se vienen produciendo, lamentablemente hacen necesario reforzar las medidas sancionadoras establecidas en nuestra legislación. Por eso, el Presidente Medina ha enviado al Congreso una nueva solicitud de estado de emergencia. Esto permitirá restablecer el toque de queda y otras disposiciones para una mayor contención del COVID-19. Sin embargo, esto sólo será posible si tomamos conciencia, todos y todas, de la gravedad de la situación. Ante el repunte que se está dando, no sólo en nuestro país, sino en toda la región de las Américas, tenemos todos, como pueblo, la gran responsabilidad de velar por nuestra salud y por la de todos. Debo enfatizar una vez más que esta pandemia no es un juego. Está costando cientos de vidas. Es real, aunque a veces pareciera que no queremos darnos cuenta. Les hablo ahora, concretamente, a los cientos de jóvenes que se han concentrado estos días en la calle, sin mascarilla, como si no pasara nada. Todos hemos visto las imágenes. Les hablo a los hombres y mujeres que se agolpan en mercados, en el transporte, en los ascensores, sin protegerse ni respetar al otro. A todos aquellos que se juntan a celebrar reuniones y fiestas en lugares cerrados, con el peligro que esto implica. A los que están llenando playas y ríos sin precaución alguna. A todos aquellos les digo, quizás ustedes tengan buena salud y confían en que nada les va a pasar. Sin embargo, ¿han pensado en las personas mayores o en los enfermos que pueden contagiar y llevar a la muerte con su imprudencia? ¿Vale la pena enfermar a una abuelita o a un amigo por salir a tomar una cerveza? Dominicanos y dominicanas, es tiempo de reflexionar, de volver a tomar conciencia y de seguir dando ejemplo con nuestro comportamiento. Aunque sé también que son muchos los que están actuando con responsabilidad, los que permanecen en sus hogares y están protegiendo a los suyos y al país. A todos ellos, que no aparecen en las noticias, pero son la mayoría y son nuestros héroes, vaya por delante una vez más nuestro profundo agradecimiento. Al igual que se lo hacemos llegar, por supuesto, a nuestro personal de salud y asistencia y a las fuerzas del orden, que siguen trabajando sin descanso y que merecen nuestra más alta consideración por seguir liderando esta batalla por la vida. Tengo plena confianza en que el pueblo dominicano responderá una vez más con responsabilidad y solidaridad ante las necesidades que tenemos como país y de esta forma, en los próximos días, veremos nuevamente descender la curva de casos. Confiamos en el buen proceder de todos y todas para que así sea. Muchas gracias.